Todos escuchenme, como saben hace poco me convertí en padre de muchos y bellos bebés, ¿eh? ¿A dónde crees que vas? Bueno, el punto es que debo dormir. Media hora por semana ya no me alcanza y eso me llevó a su nueva tarea. Cada uno formará una pareja con el pez que tienen al lado y cuidarán a uno de mis hijos por el resto de la semana. Bueno, ¿alguna pregunta? Señor Calvillo, se supone que... ¡Oh! Ya se fue. ¡Wow! Seremos tú y yo, Oscar. Va a servirme de práctica porque tendré...